Mira que he tratado de hablar contigo, pero tú nada de nada Es que eres muy tóxica, mami Manana Club, con el niño Dásela, con los metales que no mienten Voy pa' allá, que necesidad, tú tienes de ser así Si todo de mí te lo di, y tú siempre puedes complicar lo bello de esta relación Y lo más lindo, es que tú sabes lo que estás haciendo Te andas maltratando al cuerpo, y hasta parece que en ti se disfruta toda esta situación La maldad te habita en ti, que pena tan bella que eres Algún día entenderás, de la vida y sus placeres Y es que naciste torcida, a ti nada te interesa Todo lo que te pasa a ti, es por tu mala cabeza, nena Y pa' colmo, ahora tus amiguitas complicando el lío Dejándote a la mesa caliente, poniéndote malito y por el frío Es que de tus fallas y de tu terera en maya yo estoy cansado Muchacha Tú andas panza, tú andas maltratando y descartándome pesado Ya no se puede hablar de planes contigo, porque enseguida los planazos Vamos pa' allá Y menos de papeles Otro chana Porque hace papelazo Ya no se puede hablar de nada contigo, ni el perro ya te soporta Todo el tiempo en la batalla y con la mala forma Ya no se puede hablar de planes contigo, porque enseguida los planazos Salúdame a la gente ahí Y menos de papeles Porque hace papelazo Escúchame Si no hay razones ni motivos para estar juntos Menos para ser feliz con el dolor de mi alma Tú pa' allá y yo pa' acá Vamos a dejarlo así Mami, te dije que tú y tus amiguitas son Tú y tus amiguitas son Sí, tú tienes que parar Tú y tus amiguitas son tóxicas Esa forma que tú tienes, no me dejes respirar Tú y tus amiguitas son tóxicas Es que naciste torcida, la tina no te interesa Tú y tus amiguitas son tóxicas Tú y tus amiguitas, tienes muy mala cabeza Tú y tus amiguitas son tóxicas A ver si a no a no te interesa Tú y tus amiguitas son tóxicas Mira, ay mi negra Ay mi negrita Ya no puedo seguir contigo Por tóxicas mamita Mira que he tratado de defenderte Y no te cojo la vuelta Y no te cojo la vuelta Ya me tome el atrevimiento De corregir y cerrarte la puerta Y no te cojo la vuelta Ya me tome el atrevimiento De corregir y cerrarte la puerta Y mira que he tratado de defenderte Y no te cojo la vuelta 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 Tú y tus amiguitas son tóxicas Tu y tus amiguitas son tóxicas Tu y tus amiguitas son tóxicas A ti tú tienes que parar Tu y tus amiguitas son tóxicas A ti tú tienes que parar Tu y tus amiguitas son tóxicas Bueno, me tiro con Mananacru, ¿ok?